Bueno, Corillo, ya estamos ready para la exploración de hoy con los ganadores del Sun Explorer de la gente del Copertone. Vamos a pescar, vamos a vacilar, así que vamos a ver si yo cojo un marlincido porque quién sabe, ¿verdad que sí? Así que mira, vamos a darle. Hey, Corillo, ¿qué es la que hay? ¿Estamos ready para la exploración de hoy? ¡Qué guapo! Gracias a la gente de Copertone, ¿cómo te sientes? Yo me siento de maravilla, súper contenta. ¿Y de verdad estás ready? ¿Quién te acompaña? Aquí tenemos a mi esposo Ángel, una amiga Sacha y mi prima Limari. Los ganadores del Copertone Sun Explorer. Nosotros vamos a vacilar, vamos a pescar un poquitito, nos vamos a proteger, por supuesto, y ¿tienen que cojan un marlincito o algo? ¡Pero, yo espero! 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 ¿Estamos ready? ¿Está en el Copertone Sport? ¡Qué! ¡Opésima! Yo no cojo nada, mano. ¡Bien apretado! ¡Uy, mi madre! Bueno, gente, ¿la pasaron bien? Sí, bueno, tú ven. Yo creo que deberíamos regresar para comer alguito. ¿Qué ustedes creen? Claro que sí. Esto es maravilloso. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Vamos allá. Gente, nos vemos ya mismito cuando le metamos a la comidita, ¿ok? Así que nos vemos ya mismo. ¡Uy! Ahí está el pollito. Espérate, Karen. Ey, ¿vienes? Mira. Lo más importante, ¿cómo la pasaste hoy? Ya maravilla. ¿Chévere? Sí, súper bien. Estamos a ver y para... Gracias a usted, Coppertón. ¿Estamos a ver y para los otros? ¿Y ahora qué va a ser con eso? Obvio. ¿Qué tú crees? El shopping, el shopping. ¿Qué? Bueno, gente, esto ha sido el road trip de ASF y el corillo de Coppertón. Felicidad de corazón. Gracias, gracias a mí. Vámonos para el molde. Vámonos, vámonos. Vámonos.